Hola muy buenas chicos y chicas, al habla ChibiKey, hoy os traigo una nueva guía de Brothers A Tale of Two Sons. Es un juego que he descubierto recientemente en Steam, aunque ya tiene unos años, si no me equivoco creo que es de 2013. Pero bueno, es un juego que leí críticas muy buenas sobre él, debido a los paisajes, la ambientación y la historia, que parece ser que es muy emotiva. Creo que no es apta para sensibles, así que si sois muy sensibles, estad con el pañuelo preparado para llorar, porque me parece a mí que es lo que vais a hacer. Bueno, os dejo con la presentación para que os ambientéis un poco con la temática del juego, y luego os cuento algunas cosillas. No, 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 no. No, 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 no. Aquí es donde comienza todo, parece ser que nos están llamando, vamos a ver, bueno pues es el hermano mayor con el padre, el cual se le ve bastante jodido y donde ya perdieron a la madre esperemos que no pierdan también al padre, pobrecillos que no se queden huérfanos. Os voy a comentar una cosa muy importante de este juego y es su modo de juego, ¿a qué me refiero con esto? A que tenemos que manejar a los dos hermanos al mismo tiempo, si jugáis con un mando tendréis un joystick para cada hermano y un botón de acción también para cada uno, si jugáis en teclado, la verdad que no tengo ni idea, serán las teclas que asignéis vosotros, ahí lo estáis viendo, los gatillos que tenemos para interactuar con cada uno de los hermanos, lo primero que vamos a hacer es coger la carretilla y dirigirnos rápidamente hacia la casa del pueblo, la cual imagino que será la del médico, así que bueno, vamos para allá. Como siempre, esto va a ser una guía al 100%, vais a tener todos los logros, todos los trofeos, según donde estéis jugando, así que no os preocupéis para nada. Quizá os lleve un tiempo a acostumbraros a esto de manejar a los dos hermanos al mismo tiempo y os empezaréis a chocar contra las rocas, paredes, etcétera, etcétera, que es lo que me ha pasado a mí, la verdad. Creedme que he hecho unas cuantas grabaciones antes de esta porque me costó un poquito manejar a los hermanos, ¿sabes? Porque manejas a uno y no estás pendiente del otro joystick y la verdad que es un poco locura, pero enseguida os acostumbraréis y no habrá ningún problema. Bueno, vamos a ver si llegamos ya con la carretilla. Por aquí cerca vamos a tener nuestro primer trofeo o logro. Os lo voy a enseñar ahora mismo. Vamos a dejar primero la carretilla ahí en esa plataforma de madera. A ver... ¡Ay, pobre! Me está dando pena el padre, ¿eh? No hace más que toser y eso. Va a echar hasta el hígado, el pobrecillo. Bueno, pues nada, los dejamos aquí y ahora vamos con los dos hermanos por aquí para abajo. Y nos vamos a acercar a ese río. Y con el hermano mayor vamos a interactuar con ese montoncito de rocas que tenemos aquí, ¿vale? Y vamos a ver cómo tira una roca. Y ahí nos va a saltar el trofeo de tómate un respiro. Vamos a volver ya con el padre que tenemos que continuar nuestro camino. Así que subimos de nuevo. Y aquí lo tenemos. Cuando me cambia el ángulo de la cámara me pierdo manejando a los hermanos. Es cuando empiezo a armar aquí unas que no veas. Bueno, realmente no sé para qué estoy cogiendo la carretilla. Si lo que tenemos que hacer es accionar esa palanca. Vale, estaba un poco despistado ahora mismo. Nada, accionamos la palanca con el hermano mayor. Pasamos la plataforma hacia el otro lado. Y ahora sí que sí, cogemos de nuevo la carretilla y la vamos a poner en la otra plataforma. Así que cogemos primero con el hermano pequeño. Y ahora botón de acción, mayor, aquí está. Muy bien. Aunque el pequeño ya puede arrastrar solo la carretilla. Pero bueno. Nada, la vamos a dejar ahora aquí. Y tenemos que llegar hasta ahí arriba para accionar esa manivela y poder subir esta plataforma. Lo que vamos a hacer es botón de acción con el hermano mayor. Que impulsará al pequeño. Ahí está, subimos. Le vamos a tirar esta cuerda al hermano mayor. Y ahora subimos con él. Y entre los dos vamos a accionar esta manivela. Vale, genial. Pues nada, le damos vueltas al joystick. Y veis como empieza a subir la plataforma. La subimos. Perfecto. Ya la tenemos. Bueno, ahora. Pensé que ya estaba, pero no. Bueno, pues nada. Volvemos a coger otra vez la carretilla. Y en cuanto nos aproximemos a la casa. Sáltala una pequeña escena. Aquí está. Debe ser el médico del pueblo. Que nos va a ayudar a ver si puede curar al padre. Qué bastante desgracia tienen los pobres ya. Debe ser el médico. No. Debe ser el médico. Haba ya? Vida. Lía. Aquí es donde comienza nuestra misión y por lo visto tenemos que encontrar una especie de árbol donde encontraremos la cura para que su padre pueda recuperarse. Y creedme que esto nos va a llevar en muchas grandes aventuras. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es bajar y tendríamos que ir hacia el pueblo pero parece ser que este no nos va a dejar pasar. Así que vamos por aquí, tendremos que buscar otra manera de llegar a través del río. Parece ser que el hermano pequeño no sabe nadar o bien le tiene miedo al agua, una de dos. Bueno, el hermano mayor parece ser que está intentando tranquilizarle y quiere enseñarle a nadar. Pero como parece ser que este no está muy dispuesto a aprender a nadar, pues lo que vamos a hacer es que con el hermano mayor entramos en el agua y con el pequeño vamos a interactuar para agarrarnos a él y poder entrar. Bueno, pues nada, vamos por aquí y ahora vamos a ir hacia la derecha. Ahí, vamos a salir ya del río y vamos a escalar por aquí. Anda, qué cagueta, eh. Ni que cubriera mucho ese río, de verdad. Este hermano pequeño creo que ya va haciendo hora de que empiece a aprender a nadar, eh. El tío del puente acaba de entrar corriendo al pueblo para cerrarnos la puerta, pero ¿se puede ser más cabrón? ¿En serio? La madre que le he hecho. Bueno, pues nada, escalamos por aquí. Tenéis que ir tocando el botón de acción y soltándolo y justo volver a presionarlo para agarraros, ¿vale? Nada, ahora vamos por aquí. Crédme que si os caéis varias veces, bueno, es cuestión de práctica, ¿vale? Que ya os lo dije, cuesta un poquito adaptarse a manejar a los dos hermanos y si no, haces lo primero con uno y después con el otro. Yo lo hice a la vez, pero no hay por qué hacerlo. Bueno, aquí nos van a enseñar cómo rotar la cámara, lo estáis viendo. Va a ser importante porque cuando perdéis el ángulo de la cámara, pues a veces cuesta manejarlos. Bueno, escalamos por aquí. Como veis, esto se trata continuamente de pequeños puzles que son bastante sencillos. Bueno, hay algunos que quizá haya que pensar un poquito, pero nada complicado. Y simplemente ir interactuando, como ya os dije, con ellos dos y sincronizados. Bueno, intentamos venir por aquí, pero como siempre, este tocando los cojones no nos deja pasar. Así que cogemos al hermano pequeño que puede pasar entre las rejas y vamos hacia aquí. Y activamos esta manivela para liberar al perro y que persiga a este cabrón. A ver si le muerde y le arranca una pierna. Porque más que hacernos la puñeta, no hizo. Continuamos. Vamos por aquí. Míralo, míralo ahí. Jódete. Por mamón. Cruzamos este puente. Y ya vamos a salir del pueblo, si no me equivoco. Vale, aquí tenemos a este tío que está durmiendo y necesitamos que nos baje esto. Así que cogemos e interactuamos con el hermano pequeño. Y ala. Despierta. Estás trabajando, joder. Con el hermano mayor vamos a enseñarle a ver si sabe dónde podemos encontrar esta planta. Bueno, pues nos abre el paso. Perfecto, perfecto. Ala, hasta luego. Sigue durmiendo, chaval. Y nada, bajamos por aquí. Vamos a continuar todavía un ratito. Podría dejar el vídeo aquí, pero quiero terminar el capítulo 1. Voy a hacer... Este juego consta de varios capítulos. Y prefiero hacer un vídeo por cada uno de los capítulos para que podáis encontrar los logros o trofeos fácilmente. Porque como siempre irán acompañados del minuto correspondiente. Aquí tenemos otro nuevo logro y es que le cogemos la pelota al niño. Y como veis, la acabo de tirar al pozo. Y ahí lo tenemos, el pozo de los deseos. Ese es otro logro. Y dejamos al niño llorando sin su pelota. Sí, somos un poco cabrones. Ya lo veis. Pero es lo que hay. Que tampoco se queje el niño. Que él pierde una pelota y nosotros si no encontramos esa medicina, perdemos a nuestro padre. Así que... Bueno, empujamos esta puerta con el hermano mayor para poder pasar. Muy bien. Podéis ir por el camino que queráis. Pero nosotros vamos a bajar por aquí abajo. Está aquí un tío tocando el arpa. Vamos a intentar. A ver si nos deja tocar. Buf, madre mía. El hermano mayor puede retirarse, eh. Qué horror. Si quieres matar a la gente reventándole los timpanos, vas bien. Abre el pequeño. Bueno, pues el pequeño parece que tiene dotes artísticas. Porque toca muy bien. Bueno, pues nada. Continuamos. Realmente no sirve para nada, pero... Está bien interactuar con las cosas y... Bueno. Ver qué es lo que ocurre. Disfrutar un poco del juego. Ahí tenemos un borracho. Alas, que te vaya bien, eh. Bebe a gusto. Bueno. Seguimos por aquí. Esta zona es, bueno, peligrosa. Ahora os comento. Y es que tenemos un perro, yo diría que bastante agresivo. Esperándonos ahí con ganas. Si os pilla, nos matarán. Y continuaréis otra vez aquí de nuevo. Pero vamos a intentar que no nos pille. Lo que tenemos que hacer es distraer al perro con... Haciendo que persiga a un hermano. Para que aprovechemos y... Con el otro podamos seguir avanzando también. Vamos a coger ahora... Al mayor. Pasamos para aquí. Para que se aleje el perro del pequeño. Podamos pasar a esta zona. No tengáis prisa en hacerlo, ¿vale? Porque... Aunque penséis que no os puede pillar... A lo mejor sí. Así que tomároslo con calma. Que tampoco hay prisa. Vamos a ver. Le tengo cerca de los dos. Luchamos con el hermano pequeño. A ver. Vamos a continuar. Así, así. Ya voy a llegar con el hermano pequeño enseguida. Si salto ahora con el hermano mayor... Tengo miedo que me pille. Ahora, ahora. Un puto chucho, ¿eh? ¿Cómo corre el cabrón? Oh, no. Pero no te pongas ahí. Que no, no puedo. Dios, a ver cómo lo hago ahora. Voy a pasar a esta. Hostia, casi me pilla. Puto perro de los cojones. Bueno, por fin lo hemos superado. Continuamos y vamos a llegar ya pronto al final del capítulo 1. Vamos a continuar por aquí. Escalamos. Yo siempre que pueda voy a intentar hacerlo con los dos a la vez. Así, además, me habituo a poder sincronizarlos fácilmente. Porque si lo hago todo con uno y luego con el otro, no voy a lograr sincronizarme. Bueno, pues esto es como antes. Vamos a impulsar al hermano pequeño para que suba. Ahí está. Muy bien, perfecto. Vamos a tirarle la cuerda. Joder, este viaje, si no estuvieran los dos juntos, no podían hacerlo. Al final, se necesitan bastante el uno al otro. Bueno, en esta ocasión voy a hacerlo primero con el pequeño. Porque... Aquí si no, me voy a caer. Lo estoy viendo. Bueno, pues perfecto. Hemos llegado aquí. Aquí vamos a tener varios trofeos, logros. Pero tranquilos, que como siempre irán acompañados del minuto en la descripción del vídeo. Lo primero que vamos a hacer es... Ir a ver aquí a la jaula. A este pajarito. El hermano mayor, pues nada, le echa un vistacito. Pero con quien tenemos que interactuar es con el pequeño para que libere a este pájaro. Que el cual necesitaremos para poder desbloquear un logro en el capítulo 5, si no me equivoco. Y bueno, si no os acordáis de liberarlo, no os preocupéis porque luego podréis repetir los capítulos. Y en el momento en que los repitáis, llegaréis a una zona de guardado en la que se guardará automáticamente y solo tenéis que salir y volver a hacer el capítulo 5. Porque se habrá guardado la liberación del pájaro, ¿vale? Así que no os preocupéis porque no perdéis ningún trofeo. Bueno, lo primero que vamos a hacer es ir a por otro trofeo. Que es por aquí abajo. Como veis, hay aquí un montón de conejitos, los cuales son todos negros y uno blanco. Que vamos a igualar a sus compañeros. Si me deja cogerlo... Vale, tiene que ser con el pequeño. No podemos cogerlo con el hermano mayor. Nada, lo tiramos aquí. Y ya veis, hemos desbloqueado otro trofeo. El de los conejitos. Volvemos de nuevo. Y vamos a continuar. Ah, bueno, nos queda todavía otro trofeo más. Muy parecido al que acabamos de realizar. De echar al conejo en la hoguera. Bueno, en las cenizas de la hoguera. Corremos con el hermano pequeño. Vamos a coger una de las ovejas. Y lo que vamos a hacer es meter una de estas ovejas en la rueda. Para que ella empiece a correr como un hámster. Y podamos liberar al pequeño para que así la plataforma se mantenga abajo. Así que nada. Liberamos aquí a la ovejita. Y que empiece a correr. ¡Mega chica! Y a ese ritmo no me bajas la plataforma. Así me gusta. Y vamos a coger otra oveja más. Para realizar el trofeo que nos queda. En esta zona. El cual es, pues, tirar a la oveja otra vez en las cenizas. Para que se vuelva negra. La verdad es que tiene unos trofeos un poco absurdos. Pero, oye. Bueno, parece que le pesa bastante la oveja, ¿eh? Porque... ¡Madre mía! Tenías que lanzarla o algo, no sé. Que coste que soy animalista, ¿eh? Que esto lo digo en los comentarios, pero luego no se me ocurriría nunca hacer algo así. Bueno, pues nada. Volvemos a coger la oveja. Nos aproximamos aquí. ¡Venga, venga! Y nada, la soltamos. Muy bien. Pues nada. El trofeo de la oveja negra. Debería de saltar ahora. Ahí lo tenemos. ¡Hala! Te quedas con los conejitos. Nosotros vamos a continuar nuestro camino. Como ya tenemos la plataforma bajada, gracias a la oveja, pues continuamos. Como veis, los paisajes son la verdad que preciosos, ¿eh? Sí que es verdad que, bueno, comparado a los juegos de ahora, pues tienen muchos mejores gráficos ahora mismo. Pero no está nada mal para ser un juego de 2013. La verdad es que tiene unos paisajes muy característicos. Bueno, vamos por aquí con cuidado de que no se caigan. Buah, mira, es que de verdad es precioso, ¿eh? Y vamos a pasar por paisajes todavía mucho mejores. Bueno, poquito a poco llegamos hacia el otro lado de la roca. Ya queda poquito para terminar este capítulo. Yo diría que en 3-5 minutos terminaremos el capítulo 1. Este juego aproximadamente en 3 horas puedes terminar la historia tranquilamente. Bueno, parece que aquí tenemos un troll, el cual el pobrecillo está llorando. Algo le ha pasado. Esperemos que no sea agresivo. ¿Qué le ocurre? Ah, mira, nos está saludando. ¡Qué majo! El hermano pequeño le saluda también y el mayor está así como diciendo... ¿Nos podremos fiar? Le enseñamos el árbol, a ver si sabe dónde está. Y parece ser que sí. Oye, ¿crees que todo el mundo conoce ese árbol o qué? Bueno, dice que le sigamos. Así que vamos a seguirle. A ver dónde nos lleva. Pero vamos, que puedes acelerar un poco el ritmo, ¿eh? Bueno, vamos detrás de él. Hostia, ¿a dónde nos lleva? Si aquí no hay salida. Ah, interactuamos con él y... Hostia. Pero Meca, ¿y eso? Mira, a ver que no se te vaya la fuerza y nos mandes... Que se yo, a China, porque vamos. Bueno, aquí tenemos un banco. Si nos sentamos, podremos tener una vista panorámica del lugar. Dios, qué preciosidad. Es una pasada. Bueno, vamos a continuar nuestro camino. Que tenemos que salvar a nuestro padre, que no se nos olvide. Parece ser que va a seguir ayudándonos todavía. Bueno, volvemos a interactuar con él. Que nos sube aquí arriba. Nos agarramos. Ahora, interactuamos con el pequeño. Muy bien, perfecto. Parece ser que el troll este nos va a ayudar un ratillo a poder seguir avanzando. Bueno, pues aquí subimos. Hostia, que cayó una parte ahí, ¿eh? Bueno, bajamos. Y parece ser que viene el troll por ahí, porque estoy viendo la sombra. No nos volverá a lanzar, en plan Hulk. Tío, por favor, deja de lanzarnos por los aires, que en algún momento se harán daño. No, parece que en esta ocasión no tiene pinta de que vaya a lanzarnos. Ah, va a hacer de puente. Bueno, perfecto. Mucho mejor, anda. Pues nada, pasamos. Y continuamos. ¿Va a seguirnos todavía? Pues sí. Ahí sigue detrás. Tío, ¿qué es? ¿Que nos vas a ayudar hasta llegar al final del juego? Hostia, ¿y aquí? ¿Cómo avanzamos ahora? Ah, vale. Nos agarramos aquí arriba. Vale, perfecto. Sí, sí. Lo que pasa es que ahora no podemos saltar a ningún lado. Bueno, me imagino que volverá a hacer de puente este tío. Pues sí. Bueno, si no fuera por él, no podríamos avanzar para nada. Bueno, muy bien, muy bien. Vale, llegamos. Nada, seguimos por aquí. Vamos a ver hacia dónde podemos ir. Me parece a mí que vamos a necesitar al troll de nuevo. ¿Dónde estás? Aquí está. Esta vez sí tiene pinta de que va a volver otra vez a lanzarnos. Sí. Tío, eres muy bruto. De verdad, en cualquier momento nos va a estampar contra una pared y vamos a flipar. Yo quiero que se vaya ya. Si es que nos va a matar en cualquier momento. Sin quererlo, pero nos va a matar. Hostia, me acabo de caer. Bueno, me confundí ahora de botón de acción. Estaba claro que tarde o temprano me iba a confundir. Pero bueno, al menos esta confusión no significa la muerte. Joder, estoy manazas, ¿eh? Te lo digo, en serio. ¿Qué me pasa? Si hasta ahora lo estaba haciendo todo bien. A ver, voy a ir uno a uno porque si no... Me estoy armando un lío. Ahora. Vale, ahora. Perfecto, menos mal. Joder, me caí tres veces. Bueno, aquí... Nada. Volvemos a cogernos al saliente. Y volvemos a subir. Ahí tenemos al troll. Nos echará otra vez otra manita. Nada, continuamos. Pero aquí ya hay cascadas. No hay nada más. No sé a dónde podemos ir. ¿Qué coño? ¿Eh? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, no, no. Pero... Este tío está loco. ¿Para qué coño hemos atravesado toda la montaña? Para eso nos hubieras tirado antes. ¿Qué haces? La hostia. Madre mía. Bueno. Hemos llegado aquí a esta zona. Vamos a investigar por aquí atrás. A ver si hay algo importante. O... O continuamos detrás del troll. Nada. Parece ser que... Que no hay nada. Así que... Nada. Vamos a seguir detrás de él. Y por Dios. Lárgate ya, tío. Porque es que de verdad... Más que ayudar... A mí me estás acojonando. Pues nos cogemos con el hermano pequeño al mayor. Ya sabéis que no sabe nada. Y bueno. Creo que vamos a ir dejando el vídeo aquí. Porque... Vamos a terminar ya el capítulo 1. En cuanto entremos por este agujero. Así que nada, chicos. Espero que os esté gustando el juego. ¿Vale? Va a haber cosas más emocionantes. Creedme. Y... Bueno. Pues nada. Que me alegro que... Volváis a seguirme en otra guía. Que la disfrutéis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.